¿Qué tal mi gente? Univision.com, Daddy Yankee, Prince Royce. Tú sabes cómo lo hacemos, nosotros vamos a otro nivel. ¡Hey! Miami, estaba lloviendo, man. I am Miami, bitch. Mami, ven conmí. ¿Te aprendiste la letra? Claro, tuve que... Lo que pasa es que como yo grabo improvisado, yo me aprendo los temas después que veo el video, así voy. Mientras voy grabando así el video, me lo voy aprendiendo. Así que tengo que ver el video varias veces más. Es muy temprano, pero cuando canta, también tienes que back me up, ¿verdad? Sí, sí. Con el aire. Obligado, eso va de una. Bien, gracias, en serio, por la oportunidad. Tú eres loco. Usted es de los... Me hiciste buena vibra, papi. La gente que da buena vibra para mí, papi. Para mí grabar con toda la gente humilde como usted, papi, es un olor. Gracias. Sí, sí. Síguenos, pare, muévelo, como tú lo haces, pare, yeah. Daddy Yankee, Irvings Royce. En el BMW, en el Rolls Royce. Tranquilo, aquí en Miami. Sigue Daddy Yankee, yo. Arrasamos, está con los Grammys, baby. Estamos en premio juventud. Así es la actitud. Mala mía, denle para atrás, rewind. Pero ustedes saben la que hay, hay. Yo, check it. Yo, yo, Royce, rapeando. Que la que hay, aquí tranquilo. Oh, crazy. You know, we're young, we're rich. And we're Miami, bitch. No, pero el performance va a estar duro. Sí, sí, man. De verdad que lo que arreglamos va a dar mucho de qué hablar, estoy seguro. Mucha gente, right? Muchos bailarines, mucho... Mucha expectativa también. Recuerda que... La canción está en candela. La canción está bien metida en los clubs. Si la gente la sabe, la gente va a estar esperando... Un performance así... De fantasía. De fantasía. Y eso es lo que vamos a darle. Vamos a convertir su fantasía en realidad. Yeah. Yeah. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. We're here. Yo estoy más que ready, papi. Estamos aquí. Estamos ready. Ya sujetos. Ya sujetos. Ya... Ya sujetos. ¡Gracias!